El teniente gobernador del sector Avila Morón, Humberto Tejada, que pertenece a Pimentel, señaló que las estructuras de los postes de la zona ya han cumplido su periodo útil, los mismos que pertenecería a una empresa de telefonía, por lo que se le ha enviado reiterados documentos a la empresa para que los retire, haciendo caso omiso hasta el momento. La temática de los postes y la cablería que está próximo a caer con riesgo del vecindario y de la propiedad inmueble, esto viene a través de años, lo reclamamos, lo denunciamos a Telefónica, que en este caso es el caso más fuerte, pero sin embargo no nos toma atención. Existe un documento que hace el vecino, precisamente Goicochea, por este poste, que lo hace en noviembre de 2017, el que habla lo ha ratificado en noviembre de 2018, o sea, exactamente al año que el vecino hace su queja, no les interesó, ni siquiera vienen a verlo. Postes en mal estado, cables expuestos y las estructuras en estado de abandono son los peligros a los que están expuestos los vecinos de la zona, ellos esperan que alguna autoridad atienda sus reclamos. Postes inclinados próximos a caer, uno porque no sé si fueron golpeados, no sé cuánto, como ve usted, su templador ahí prácticamente no funciona e incluso han tenido por los vecindarios ser amarrado un poste, amarrado de otro como para que algo se sostenga e incluso vemos en la parte baja que ya está reventado porque el salitre ha afectado el fierro, pierde resistencia, se dalea y eso va a caer en algún momento. Uno de los afectados por el mal estado de estos postes es Brian Goicochea, el cual denuncia que la estructura que está frente a su casa es un peligro latente, señalando que podría caer en cualquier momento. Los cables bajan, si usted se da cuenta, está bajado el cable porque este se está tirando para un costado, entonces al tirar no prensa bien al cable, entonces ese fue un problema. Volvimos a llamar después de la semana y nada. Mi papá, el señor Johnny Goicochea, hizo un documento hacia Telefónica, pensábamos que era primero de Electronorte, pero nos dijeron que era de Telefónica. Hicimos un documento dirigido hacia ellos, pero hicieron caso omiso. Le comenté al señor Tejada, porque él es más allegado a la municipalidad, le comenté este problema porque nosotros ya no podíamos, o sea, una cosa era el problema del inmueble y otra cosa es el peligro, y acá pasan varios, la mayoría de esa cuadra hay niños pequeños. Hasta el momento nadie se hace responsable del precario estado de estas estructuras, por lo que ya se habría hecho la denuncia ante el Ministerio Público.